El sentimiento de celebrar el 18 de septiembre, bueno, el 203 aniversario para recordar a nuestra patria, ya que estamos fuera de nuestra tierra y celebrando acá en donde vivimos, acá en Argentina, en General Roca. Y estas fechas son sinónimos de alegría para nuestro pueblo chileno, que estamos festejando, ¿no es cierto? Que es la mayor fiesta que tenemos los chilenos. De esta fiesta no hay otra más importante que esta, que el 18 de septiembre. Yo voy a llevar 28 años acá en la ciudad de General Roca. Y cada vez que hacemos esto lo hacemos con más cariño, porque cada vez se alejan más los años de que uno dejó el terruño, ¿no es cierto? Y va quedando el recuerdo de Chile. Bueno, y para recordar nosotros a toda nuestra familia, a nuestra patria, hacemos folclor con todo el grupo acá, Folclórico Tradiciones Chilenas. El último censo que se hizo acá, acá en la región, resultó que General Roca fue el que tiene más chilenos que en proporción, ¿no es cierto?, que en otros países, que en otras ciudades. Así que la ciudad de General Roca es una de las... ¿Cuántos son más o menos? Más o menos 300, 300.000 chilenos yo creo que hay. ¿Y la vuelta a Chile alguna vez está pensada? A pasear solamente, porque ya no podemos viajar, irlo de vuelta a Chile, porque ya tenemos todas nuestras raíces acá. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, toda la familia está acá. Si bien es cierto, vinimos solos, pero acá estamos y no creo que volvamos de vuelta a Chile a hacer de nuevas raíces. Alguien que se va perdiendo, que pena me da, las raíces de mi canto se agrañan. Qué pena grande yo siento y sienta llorar. Tengo una pena en el alma, se agrañan. Que no se acabe nunca, el bello canto, de las pocas cantoras que van quedando. Que no se acabe nunca.